Esto pasó en Radio Noticias. Y en verano la propuesta fue este año, como el año pasado, convocar a la gente, al turista, al vecino, que se acerque al interior de la calavera a, de alguna manera, diferenciar una experiencia que tenía que ver con el arte, con conocer ese maravilloso lugar, que es muy loco adentro, porque es una réplica original, y ya lo sabemos, de la Santa María. Y bueno, con una intervención artística, para que no solo sea recorrer el lugar, que es muy lindo, sino que además es una intervención desde lo cultural y desde lo artístico. Este año, como vos dijiste, todos los días, a partir de las 9 horas, 18 horas, había una propuesta en la parte de abajo, que sería la bodega, en la Santa Baja de la Calavera, una muestra de un artista local, Gastón Villalba, excelente, la obra de este artista que se convocó, y lo convocamos, y maravilloso, la apertura, ¿no?, de Gastón, para poner su arte en el libro de la Calavera, con una propuesta, además, para los que no fueron los cuentos, que tenía que ver con el cuidado del medio ambiente, con una mirada sobre lo que teníamos que empezar a pensar de verdad, que es un poco lo que dijo nuestro intendente, lo crean a partir de las sesiones, para cuidar nuestro espacio natural y comunitario. Las obras del artista y en la canta alta, cuando la gente subía con una, un poco una visita guiada, pero un poco guiada por el trayecto que uno iba recorriendo e iba mirando, se encontraba con una, de alguna manera, una puesta en escena de lo que serían navegantes adentro del barco de esas características, ¿no?, con musicalización, con actores caracterizados, cuando tuvimos una situación de, de un paisaje sonoro del mar, de un parco navegando, y en esa misma situación, se convocaban en la acción, a partir de la acción un poco interactiva, que los visitantes salían después a la cubierta, y, bueno, pudieran conocerse el lugar y sacarse una foto, una experiencia muy linda de lo interactivo, también. Son algunos alumnos de las escuelas musicales de arte, de los cursos de teatro, y algunos alumnos de la Escuela Municipal de Bellas Artes. Hicimos fuerte invocar, este, chicos, los chicos, porque eran muy jóvenes, mayores de 18 años, para que fueran contratados con la municipalidad, para que fuera su trabajo, durante este verano, estar participando de algo que les gusta, de lo que se están formando, y, además, y a su salida laboral, ¿no?, así que, de alguna manera, pudimos empezar a cerrar algunos círculos, que era la, como la propuesta de la acción formativa, interactiva, cultural, artística. Este es un ícono, muchas veces estuvo en reparación, muchas veces en estado de restauración, muchas veces, como ahora, en un perfectísimo estado, porque la verdad que Carlos que es el que lo ha restaurado, impresionó el trabajo que hace, y esto te digo literal, es que hay alguien con un cricelito en la mano, cuando algo se deteriora, se van y lo arreglan, por eso está incestado. También, ¿no?, es que uno la veía tan hermosa, y en algún momento no había actividad, ¿no?, esto fue un poco la propuesta, ¿no?, para municipalizar de la cadavilla hacia ahora la comunidad. Este es un número, claro, que me estoy acordando, tenemos aproximadamente 700 personas han recorrido la cadavilla por día, por día, la verdad que es impresionante, la cantidad de gente que tiene, el respeto, la alegría y el agradecimiento de la gente con mi semana, no fueron más que elogios, así que, muy productivo y muy lindo todo el trabajo que hicieron los chicos ahí en la cadavilla. Somos Radio Noticias.